Muy buenas noches a todas y a todos. Un placer. Gracias por la invitación. Hoy quiero darles una perspectiva diferente de la justicia restaurativa. Y es mi experiencia dentro del programa Nuevas Oportunidades, que nació hace 12 años en Cartago, en el Juzgado Penal Juvenil, y del cual tengo el gran placer hace 10 años de formar parte, como una de las instituciones o socios estratégicos. Como yo podía hablar muchas cosas, preferí traerle imágenes y que otras personas avalen mi testimonio. Y por lo tanto, quiero compartirles un pequeño video que elaboramos para ustedes. El área de seguridad comunitaria de la Municipalidad de Cartago presenta la experiencia vivida durante los últimos 10 años como institución integrante de la Red de Apoyo Interinstitucional de los Tribunales de Cartago, adscritos al Juzgado Penal Juvenil y al equipo que trabaja el tema de justicia en materia penal juvenil. La experiencia vivida por la Municipalidad de Cartago en la recepción de jóvenes ha sido positiva. Durante todos estos 10 años, no han habido motivos por los cuales arrepentirnos en un solo momento de tener aquí, en nuestro seno, a los jóvenes que vienen en medida alterna a hacer su servicio a la comunidad. Lo particular de la participación de la Municipalidad de Cartago es que lo ha sido por medio de la Policía Municipal, creándose un vínculo entre los jóvenes y el personal policial. Esta relación ha hecho que genere una situación más de respeto hacia el personal policial y de confianza de los jóvenes con respecto a los policías en el tema de la ejecución de labores e incluso de pedir consejos para el mejoramiento de su vida para no tener inconvenientes en temas legales con la justicia. Hace 10 años, el Poder Judicial, mediante el Consejo Superior y el Departamento de Buenas Prácticas, premió con el primer lugar del área jurisdiccional a la red de apoyo institucional que fue creada por el equipo penal juvenil de Cartago. Con la colaboración del licenciado Rodolfo Chávez como defensor público, muy importante y necesaria la ayuda que nos dio y el gran apoyo de la licenciada Emilia Gamboa y el mío por parte del Juzgado Penal Juvenil de Cartago, pues fuimos haciendo una lista de instituciones que colaboraran para que en la medida alterna los jóvenes pudiesen realizar dentro de otras condiciones el servicio a favor de la comunidad. con ellos y en trabajo en equipo y vamos a lograr incluso que hasta la reincidencia fuera a ser nula. Y dentro de esas instituciones que comenzaron con nosotros la red de apoyo, ya a partir de la premiación está el Asilo de la Vigez de Cartago, encuentra la Municipalidad de Cartago, está la Municipalidad de la Unión, se encuentra un albergue de adultos mayores abandonados que es Manos de Jesús, está el albergue diurno del Tejar, hay escuelas y colegios igualmente. Estas instituciones brindan una colaboración muy importante a esta población por cuanto no es solamente el simplemente permitirles el ingreso a la instalación y que ellos puedan cumplir con una condición de la medida alterna, como es efectuar dentro de una de las tantas condiciones el voluntariado, sino que también estas instituciones les dan una inducción de cuál es la labor que se realiza en ese lugar, cuál es el servicio público que brindan a la sociedad que es tan importante, la razón por la cual están aceptando que ellos lleguen a ser parte de su equipo de trabajo. Como se indicó, la red interinstitucional para el abordaje integral de la persona menor de edad en conflicto con la ley penal se viene desarrollando desde el 2007, en el 2009 se nos premia, en el 2012 viene el Poder Judicial y lo asume como política interinstitucional. ¿Qué sucede aquí? Y bueno, se hace un congreso a nivel latinoamericano, un congreso de justicia restaurativa y se nos invita para que esta práctica que estábamos realizando en Cartago se expusiera en dicho congreso como una práctica de justicia restaurativa. Ese fue el inicio porque de ahí, cuando se analizó nuestro proyecto y se determinó que se tomó en consideración a la víctima, se tomó en consideración a la comunidad, se tomó en consideración a la persona en conflicto con la ley penal. Entonces, son los elementos básicos de la justicia restaurativa, sobre todo con el apoyo que se le da por medio de las instituciones y el control que por medio del Departamento de Trabajo Social se le estaba dando. Entonces, todos los elementos de justicia restaurativa se encontraban ahí. Y era un proyecto exitoso y que había sido estudiado y valorado y validado en diferentes oportunidades y que nos decían que sí era posible la justicia restaurativa en Costa Rica. La finalidad de la red de apoyo es buscar alternativas de resocialización para las personas menores de edad que tienen conflictos con la ley. El seguimiento de las medidas alternas se lleva a cabo inicialmente con una valoración domiciliar donde se retoma con los padres y con el joven lo acordado en las audiencias. Si en ese primer momento él o la adolescente ya ha empezado a realizar alguna de las condiciones, se supervisan. Y si no, en ese momento también se les entrega una cita para que ellos y ellas se presenten a la Oficina de Trabajo Social. Yo hago el trabajo comunal en la Escuela Vial Infantil de Cartago Municipal. Bueno, yo me encargo lo que es limpieza, bueno, oficina, yo creo que es que se llama eso. Me encargo de limpiar, bueno, de vez en cuando le ayudo a ordenar oficinas y todo eso. Limpio. Bueno, me encargo en todo lo que es de limpieza. Bueno, lo que me apoyan son toda mi familia, lo que son mis hermanos y lo que son mi mamá. Y mi papá también. Alguna parte de mis amigos también me apoyan en esto. Bueno, una persona, o sea, aquí me apoyan también en esto. Y he aprendido a valorar el tiempo porque en ese tiempo puedo estudiar, puedo salir con mis amigos, puedo estar en mi casa. Mi experiencia como oficial de la Policía Municipal de Cartago en relación con los jóvenes que trabajan horas comunales ha sido muy provechosa, ya que se valora lo que es el interés de los mismos en cuanto al cumplimiento de las horas como los trabajos encomendados. Así mismo, como parte del trabajo nosotros, se intenta o se trata de conversar con ellos, aconsejarlos, y ellos entran en un entorno de confianza, lo cual los hace sentirse a gusto a la hora de realizar dichas funciones. En cuanto a la experiencia con los padres de familia, ha sido igual de provechosa, ya que los mismos en múltiples ocasiones se encargan de acompañar a los jóvenes hacia el puesto donde van a realizar sus horas. Así mismo, ellos son conscientes de que lo que es la responsabilidad de la realización de las horas es de los jóvenes. Sin embargo, ellos siempre han estado de su lado acompañándolos en todo momento. Bueno, cuando tenía 17 años cometí un error y, bueno, parte del proceso que he llevado en temas legales, bueno, al final se decidió que como parte de un proceso reparatorio iba a contribuir haciendo horas de servicio comunal para poder retribuir parte del daño hacia la comunidad. Bueno, el proceso ha sido bastante tedioso, la verdad ha sido un proceso tedioso, pero sí ha sido un proceso de aprendizaje donde sí lo pone a pensar a uno como en retrospectiva con lo que se hizo y realmente, bueno, ver el grado de gravedad de la situación que se cometió, ¿verdad? Entonces parte como del proceso, como el proceso de aprendizaje por el que he pasado desde que empecé a hacer el trabajo comunal. Bueno, en este caso sí he tenido mucho apoyo familiar, de, bueno, de, la verdad, toda mi familia, pero en especial mi familia más cercana, mis papás, mi mamá, mi papá, mi hermano, y sí, han estado como, son las que han estado a lo largo del proceso acompañándome a cualquier situación o audiencia a la que haya que ir, y entonces sí, sí he tenido como bastante apoyo de parte de ellos. Bueno, mi vivencia con respecto a los jóvenes que vienen a hacer el trabajo comunal con respecto a algún delito que hayan cometido, este, lo que es el primer día de ellos, ellos vienen un poco temerosos, en ocasiones avergonzados por lo que han hecho, pero conforme van pasando los días y las horas, ya ellos van, este, agarrando confianza y acercándosela a uno como oficial. El trato de nosotros como oficiales hacia las personas y los jóvenes que vienen a hacer el trabajo, este, es cordial, se les trata de ayudar en lo que, en lo que ellos soliciten, se les trata igualmente de aclarar todas las dudas que ellos tengan, principalmente en su primer día. En ocasiones, los jóvenes, este, nos llegan a solicitar lo que son consejos, nosotros tratamos como oficiales de hacerlo lo más parcialmente posible, sin consultar mucho, solamente lo que ellos nos indican para ser específicos en las respuestas. Lo que es el trabajo comunal que ellos realizan aquí, lo que es en el Museo Municipal, los ayudan a reintegrarse a lo que es la sociedad y que los ayuda para no cometer nuevamente algún delito. Este, yo pensaba que, que no era importante lo que había hecho, que lo iban a dejar pasar, que no era nada grave. Ya, yo pensé que esto iba a seguir normal y cuando me di cuenta que, que sí, que tenía que empezar a levantarme temprano, a ir a cumplir horas y hacerle caso a los policías. El trabajo comunal lo estoy haciendo en el Museo Municipal y me toca limpiar basura, limpiar los baños, este, limpiar los basureros, acomodar el reciclaje, acomodar papeles, escribir. El apoyo que he recibido ha sido mayormente de mis papás. Mi papá me dijo que tenía que cumplir las horas para aprender de lo que hice y seguir adelante y no volver a cometerlo y al levantarme temprano a ser responsable de mis actos. Para la Unidad de Programas Preventivos de la Municipalidad de Cartago es muy grato trabajar con la red de apoyo institucional de Suzgado Penal Juvenil de Cartago con el fin de brindarle un apoyo a los jóvenes que por alguna circunstancia han cometido algún tipo de fragelo a nivel de la sociedad y por medio de las horas comunales necesitan que se les dé la oportunidad de brindar un trabajo comunal o bien darles algún tipo de charla relacionada con la prevención del bullying, prevención de la violencia o algunas otras que tenemos dentro de la gama de opciones que tenemos en programas preventivos. Adicional a esto, esto conlleva ser un valor agregado para ellos a título personal, dado que les da oportunidad de desarrollar sus habilidades grandes para poder enfrentar el núcleo familiar y la sociedad que está en su entorno. Desde hace algunos meses también estamos llevando a cabo un proceso de participación en las audiencias restaurativas propias del proceso de justicia restaurativa, en donde los oficiales tienen una nueva perspectiva de su función, participando como sociedad en las audiencias que se llevan a cabo en los tribunales de justicia. La forma de trabajo nuestra fue asumida por el programa de justicia restaurativa a nivel del Poder Judicial y ello ha colaborado en el desarrollo de los proyectos que ellos tienen e incluso ya fue promulgada en enero de este año la ley de justicia restaurativa que promueve la resolución de los conflictos por medio del resarcimiento del daño, la admisión por parte del joven a la víctima de haber causado un perjuicio en su contra y el trabajo involucrado de la sociedad para bienestar de la resolución de ese conflicto. Mi participación en justicia restaurativa ha sido una representación de la comunidad, creo que ha sido una experiencia muy interesante y de muy buena aceptación, ya que estamos brindando un espacio para que las personas que llevan este proceso pues no se vean como víctimas sino que lleven un proceso de restauración de ellos mismos, que logren entender que hubo una equivocación en su actuar y que estuvo en riesgo tanto su vida como la de las demás personas dentro de la comunidad. La Municipalidad de Cartago quiere hacer un reconocimiento al equipo penal juvenil de los tribunales de Cartago, en donde la participación de figuras como la licenciada Rocío Fernández, jueza penal juvenil, como el licenciado Rodolfo Chávez, defensor público y como la compañera Emilia Camboa, exfuncionaria ahora del Poder Judicial, han hecho que este programa torne un significado importante y que ha promovido el reconocimiento a nivel de los tribunales como la mejor práctica. Bueno, yo creo que en esas imágenes está plasmado nuestro trabajo de los últimos 10 años. No ha sido fácil, y les voy a hacer un pequeño resumen en estos minutos que nos quedan. Hubo que hacer un cambio de paradigma, pero el paradigma en la mente de los policías. Hay que quitarles de la mente que no solamente servimos para tirar puestas, sino que tenemos que trabajar en prevención. Ese proceso de sensibilización fue lo más importante. Además, ser un ejemplo para otras instituciones de que la justicia es un gran conglomerado y que nosotros somos parte de eso. Nunca me imaginé hace casi 25 años que estaba aquí jurando para ser abogada que cómo iba yo a trabajar en la administración de la justicia. Y es que lo estoy haciendo bajo una institución que tiene que promover el respeto a los derechos humanos porque la convencionalidad y la constitucionalidad no está solamente en una sala, está para arriba y para abajo en todas las instituciones, y nosotros somos parte de ella. Quiero resumir diciendo que he tratado mediante una propuesta que hice en mi tesis de criminología de llevar hasta el último punto el principio educador y que es no solamente que nos dieron, sino que además les di yo cuando llegaron a hacer esas horas. Estoy proponiendo charlas, estoy proponiendo cursos para que se lleven alguna habilidad blanda, porque hay otras instituciones que lamentablemente están dejando tareas sin hacer y que instituciones como la nuestra, como la Municipalidad de Cartago, está asumiendo. Por lo tanto, solamente me queda de tarea trabajar más en políticas públicas desde el ámbito municipal que apoyen el tema de la justicia penal juvenil, ya que lo hacemos con programas preventivos, más de 24 en colegios, escuelas y comunidad, tratando de disminuir factores de riesgo con muchos factores de protección. Muchas gracias.